Hola amigos de Soy502, bienvenidos al resumen del día 18 del Mundial de Rusia 2018, gracias a Claro. La anfitriona dio la sorpresa de la jornada. Rusia, contra todos los pronósticos, venció a España en la tanda de penales. España abrió el marcador gracias a un autogol, pero luego a través de un penal marcado por la mano de Gerard Piqué, Rusia empató el partido, se jugaron tiempos extra y llegaron a los penales. Ahí, por parte de los españoles, fallaron Yago Astas y Koke, para que los rusos ganaran 4-2. El segundo partido de la jornada también se definió en penales. Troas y Dinamarca empezaron con todo el juego y al minuto 4 ya estaban empatados 1-1, después de los goles de Matías Jorgensen para los daneses y Mario Manzukić para los troatas. Sin embargo, después se tuvieron que jugar tiempos extra y el portero, Kasper Smichel, atajó un penal de Luka Modric en los últimos minutos y obligó a tanda de penales. En esa última instancia, Croacia consiguió su boleto venciendo 3-2 a Dinamarca. De esa manera queda definida una nueva llave de cuartos de final, con el duelo entre Rusia y Croacia. Mañana siguen los octavos de final. A primera hora juegan Brasil contra México y a mediodía Bélgica contra Japón. Recuerda que puedes seguir todos los detalles en www.soy502.com y en todas nuestras redes sociales. Este resumen llegó gracias a la Curaçao. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!